Realizan premiación del certamen literario Letras de Oro para la Mujer, organizado por la autoridad del Centro Cultural de Escuintla, Convergencia Cultural y Taller de Sueños. Estuvo dividido en la rama de poesía y de verso. Los seis triunfadores recibieron en primer lugar un reconocimiento, un diploma por escrito, medalla y un incentivo en efectivo. Convergencia Cultural, Taller de Sueños y Centro Cultural de Escuintla, como organizadores de este evento, lo que buscamos es promover la cultura, promover el arte y en particular promover la literatura en nuestro municipio y en nuestro departamento de Escuintla. Asimismo, se le brindó un homenaje muy especial a doña Vilma Angélica Arevalo de Reyes por su trabajo con migrantes en la República de Canadá. Quiero decirles que pongamos en alto el nombre de Escuintla, porque es necesario que Escuintla sobresalga también en cuestiones culturales, en cuestiones literarias y todo lo que concierne al arte positivo, que significa progreso para nuestro municipio y departamento. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.